Lentejas de la suerte Lo primero que tenemos que hacer es pelar, lavar y trocear las verduras Como estáis viendo, nuestros pimientos, nuestra cebolla, el tomate, el ajo y las patatas Yo he hecho entero, como veis, las verduras porque luego cuando esté hecho la saco y me gusta batirla Le da mucho más sabor a los potajes Ahora le toca el turno a la zanahoria Vamos a pelarlo, ya sea con un pelador de patata, como estoy haciendo yo, que es mucho más fácil O con un cuchillo Como estáis viendo Las zanahorias son bastante gorditas ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta que cuando cortamos la rodaja Luego podamos hacer las estrellas Que ahora las vais a ver Una vez que tengamos la zanahoria pelada y lavadas Las vamos a cortar en rodaja Como veis, las rodajas no son ni muy finas Ni muy gordas De unos medio centímetro aproximadamente Música 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 Esto es lo que os decía antes, por eso las zanahorias tienen que ser gorditas para que las rodajas sean grandecitas y podamos hacer ahora nuestras estrellas. Y ahora toca lo divertido, hacer las estrellas. Como veis con un molde metálico en forma de estrella vamos a ir haciendo las estrellas. Lo que sobra no lo tiréis, yo lo cojo, lo congelo y lo utilizo para hacer crema de verdura. Si tenéis pequeños en la casa esto les va a gustar mucho, que os ayuden y así poco a poco van entrando en el mundo de la cocina. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un molde de estrella, uno más grande y otro más pequeño. Depende de cómo sea la rodaja de grande, de la rodaja de zanahoria, pues utilizo uno o utilizo otro. Y la verdad que queda muy bonita, porque hay estrellas más grandes, otras más pequeñas, la verdad que es muy bonito. Una vez que tengamos todos los ingredientes listos, vamos a ponerlo dentro de la olla. Por ejemplo, las lentejas, que yo lo que utilizo son pardinas, porque me gustan más. Pero si ustedes utilizáis las lentejas normales, ponedle lentejas normales. Esto ya lo dejo a vuestra elección. Las verduras. La zanahoria cortada en estrellitas. Nuestra butifarra. La hoja de laurel. El pimentón dulce. La sal. Una vez que tengamos todos los ingredientes, cubrimos con agua. Ahora solo queda mezclarlo todo muy bien. Le damos un par de vueltecitas y así todos los ingredientes se van mezclando. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura baja. Y siete horas después, este es el resultado de las lentejas de la suerte. Mirad que gracioso la zanahoria de estrella. ¿La veis verdad? Quedan la más de bonita. A los niños les va a encantar esta receta. Os lo digo. Como he dicho lo primero, sacáis la verdura, que sería el pimiento, la cebolla, el tomate y el ajo. Por supuesto la zanahoria no. Y lo batimos todo. Una vez que lo tengamos bien batido, volvemos a añadirlo a la olla y volvemos a mezclar. Sacamos la butifarra y la vamos a cortar en rodajitas. Para luego emplatar y echarle a cada comensal su trozo de butifarra que le corresponde. Ya solo queda emplatar nuestras lentejas de la suerte. Ponemos las lentejas con nuestra zanahoria en forma de estrella y un trozo de butifarra. Y espero que os de mucha, mucha suerte. Felices fiestas a todos y muchos besos. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Cordero a la sal. Ponemos la sal en un bol. Y le añadimos la clara y el romero. Y por supuesto después lo que toca es mezclarlo todo muy pero que muy bien. Mojamos un poco un papel de horno para que sea más flexible. Y forramos nuestra olla de cocción lenta. Una vez que tengamos forrado nuestra olla. Vamos a añadir un poco de la mezcla que hemos hecho con la sal, con la clara y con el romero. Y vamos a extenderlo por todo el fondo de la olla. Encima de la sal ponemos el cordero y las patatas de guarnición. Que las vamos a ir poniendo alrededor del cordero. Y ahora vamos a añadir el resto de la mezcla que hemos hecho con la sal. Lo añadimos todo. Cubrimos bien con la sal, tanto el cordero como las patatas. Y le vamos dando con la mano para apelmazar, para que se aplaste un poquito la sal. Y esté bien cogida. Y ya lo único que queda es tapar con el paño de cocina. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta. Y tres horas y media después ya tenemos nuestro cordero a la sal. Lo que hay que hacer ahora es muy simple. Romper la sal para poder sacar nuestro cordero y nuestras patatas. Vamos dándole con una cuchara. Con cuidado eso sí. Para poder sacar ese cordero que hemos hecho y las patatas. Mirad, veis que es muy fácil. Ya está saliendo el cordero. Una vez que lo tengamos fuera, con una brocha le quitamos todo el exceso que tiene de sal. Y ya lo tenemos listo. Mirad, aquí tenéis ya emplatado nuestro cordero con nuestras patatas que le hemos puesto de guarnición. Y veis que cosa más deliciosa. Está jugoso, jugoso. Está en su punto. Y las patatas también. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta pierna de cordero a la sal. Flam de turrón de Gijona. En un bol vamos a poner la leche con el turrón que lo hemos cortado en trozos. Y el azúcar. Una vez que tengamos estos ingredientes, lo siguiente que vamos a hacer es batirlo todo muy pero que muy bien. Ahora vamos a añadirle los huevos. Y igual que hemos hecho antes, vamos a batirlo todo. Vamos a coger y el molde que vayamos a utilizar, le vamos a poner el caramelo por todas las paredes y el fondo del molde. Ahora, con mucho cuidado, vamos a añadirle la mezcla del flan. El molde lo tenemos que tapar con papel de plata o papel de aluminio. Le ponemos agua en nuestra olla. Tiene que cubrir la mitad del molde que vamos a utilizar para hacer el flan. Y metemos nuestro molde con el flan. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta. Y dos horas después, este es el resultado. Una vez que se haga, tenemos que dejar que se enfría aquí dentro. Y una vez que esté totalmente frío, lo metemos en el frigorífico para que cuaje. Ya solamente queda, cuando esté bien cuajado, sacarlo del molde. Mirar qué cosa más rica este flan de turrón de jijona y tan fácil de hacer. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este flan de turrón de jijona. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienen en la cajita de información.